¡Vete pa' nadie! ¡Qué ritmazo, canario! ¡Venga, que pueda que salga ahí a la chupi! ¡Ven, monos! ¡Vamos las niñas! ¡Ahí vamos las niñas! ¡Los niños, los niños! ¡Voy a amar ¡Nen mamadé! ¡Nen mamadé! ¡Dragane! ¡Voy a amar ¡Nen mamadé! ¡Nen mamadé! ¡Dragane! ¡Gracca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es fucking blue para todos los que sabéis de lo que estoy hablando!